Ya existe una persona que nos abandona esta noche. Señor notario, por favor. Me hace entrega del sobre. Yo le pregunto si todo está conforme. Todo está conforme. Muchísimas gracias, don Marco. 78% el primer lugar, 22% el segundo lugar. El público ha decidido. Uno de ellos deja la competencia. Así como será el día de mañana. Y el día siguiente, y solo uno, será calificado como el mejor imitador de la quinta temporada de la revancha de Yo Soy. Por el momento, dos grandes artistas presentes, 22% el eliminado. Señores, no quisiera que ninguno se vaya, pero las reglas están dadas. Y ahora, debo decirles que nos abandona de esta temporada, de esta revancha. Nos acercamos ya al final. Se va esta noche. Se aleja de este escenario. Del gran premio de la Suzuki. Gran Nómade. Gran Nómade. Cualquiera de los participantes esta noche podrían estar ubicados luego de esta eliminación, en esta misma situación el día de mañana. Les deseo suerte a todos. El eliminado de esta noche es... Segundo Rosero. Nada, feliz y contento de haber compartido el escenario con todos estos chicos, grandes maestros. Y nada, hay segundo Rosero Parrato y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Éxitos, éxitos para él. Ahora sí. A nuestros participantes se les dio un reto la semana pasada. Vamos a ver cuál fue. Adelante, por favor. Señores, el día martes de la próxima semana deberán cantar con un refuerzo. Tengan claro que el refuerzo viene a apoyarlos en la canción programada para ese día, que ya ha sido previamente seleccionada por ustedes. La diferencia es que esta vez el refuerzo lo escogen ustedes. La única condición es que deben elegir a un ex participante de Yo Soy. Es responsabilidad de ustedes contactarlo, convencerlo, coordinar los ensayos de canto y de puesta en escena según el horario programado por la escuela. La calificación del jurado dependerá directamente del trabajo que hagan en estos días y de su desenvolvimiento en escena. Si coincidimos, por ejemplo, coincidimos en la misma persona, dos participantes... Ustedes lo solucionan. Pero no se puede repetir. No. O sea que yo tengo que convencer al ex participante que cante mi canción en inglés. Así es. Piensen en su estrategia que empieza desde ahorita. Bueno. Esta es la primera vez que nuestros participantes buscarán a ex participantes de Yo Soy para que canten una canción del repertorio del artista que ellos representan en esta temporada, en esta revancha. Ojalá que a todos les vaya bien y ojalá que todos puedan encontrar al adecuado para cantar su canción. Mucha suerte y éxitos para el día de mañana a todos. En este momento, señoras y señores, lo que toca es la sentencia. La sentencia llega gracias a Galletas Fortuna. Muy bien. Dos de nuestros participantes serán sentenciados esta noche. Probablemente uno de ellos, no probablemente. Definitivamente uno de los dos sentenciados será eliminado el día de mañana mediante sus votos. Fernando Armas, comenzamos con usted. Y le pregunto, ¿quién en su opinión sí es el artista de esta noche? ¿Quién no merece ir a sentencia? Lo escuchamos. Esta noche no va a sentencia y sí es. ¡Gracias! 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 Juan Gabriel. Juan Gabriel es salvado por Fernando Armas. Felicitaciones, él toma asiento y le pido a Mari Carmen Marín que me diga quién en su opinión Si es el artista Quien no debe ir a sentencia La escuchamos, María Carmen A estas alturas de la competencia Todos son buenos Hay que corregir esos pequeños detalles Si es Así es Andrés Calamaro Andrés Calamaro es salvado Por María Carmen Marín El pasa a tomar asiento Junto con Juan Gabriel Ricardo Morán La misma pregunta para usted Quien en su opinión Si es el artista Y no merece ir a sentencia Como jurados Este es el momento que siempre tememos A lo largo del programa Sobre todo en estas últimas semanas Tanto en la temporada anterior como esta Porque realmente nos obligan A examinar sus presentaciones A un nivel de detalle Que hace que una mala pronunciación Un olvido de letra Un Un traspies Un tropiezo corporal Una inseguridad Haga que los mandemos Haga que los mandemos a una sentencia A la que no quisiéramos mandarlos A la que no quisiéramos Todo el público que les dé Porque se van a ir a sentencia hoy día Dos grandes Y se van a ir por cositas Este... Si es Esta noche Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Si es esta noche Y no se va a sentencia Por el momento Porque tal como van las cosas Todos van a pasar por sentencia Robert Plant Robert Plant es salvado Por Ricardo Morán Él toma asiento Junto a sus otros dos compañeros Pero su jurado la tiene dura La tiene complicada Fernando Armas Le voy a preguntar Quien en su opinión si es el artista Y no debe ir a sentencia Como la tenemos difícil Entre el jurado Estamos debatiendo Y viendo Con mucha pena Quien va a ir a sentencia Pequeños detalles Los envían a sentencia La decisión se toma en conjunto Si es Si es y no va a sentencia Si es y no va a sentencia Luis Fonsi Luis Fonsi es salvado Por Fernando Armas Le pido a Amy Alzambo Y a José Feliciano Que por favor Me acompañen aquí Un poco más adelante Tres grandes Tres grandes De la imitación Tres grandes Del canto Nos quedamos Con Fernando Armas Y le pregunto A Fernando Ahora Completamente Lo opuesto Quien no ha dado La talla Quien merece Ir a sentencia Fernando Sabiendo lo difícil Que es igual Yo creo que Que yo debo ir a sentencia En este momento Una sentencia Ricardo Usted decía Perdón Esto es una sentencia Para nosotros Si el público pudiera ver La cantidad de gente Acumulada aquí Todo el elenco de baile El equipo de producción Atrás gritando Están desesperados Establecen un vínculo Enorme Con los participantes Están preocupados Por cada uno de ellos Cada uno de ellos Bueno todos son Sus amigos A todos quieren Todos son grandes talentos Grandes amigos Y una excelente camaradería Se ha generado Tras bastidores Se nota De verdad que se nota Fernando No nos escapamos Igual difícil decisión Del jurado Pero no debemos Escaparnos De la decisión Final Y alguien Debe ir a sentencia Fernando Armas No es Y va a sentencia Amy Winehouse Amy Winehouse Se va a sentencia Despacito adelante conmigo Aquí estamos Tranquila Nos quedan todavía Dos participantes José Feliciano Y el Sambo Cabero Ahora Ricardo Morán Tiene la más difícil tarea De decirnos Quién sí es el artista Y al decirnos Quién sí es Al mismo tiempo Nos dice Quién se va a sentencia Ricardo No quisiera estar En sus zapatos ahora Lo escuchamos No solamente eso Sino que yo pensé Que le tocaba a Mari Ricardo Está bien Está bien Vamos para adelante Ricardo Sí es Si es el Sambo Cabero Se va a sentencia José Feliciano Que es el número siete Junto con Amy Winehouse El número dos Muchísimas gracias A nuestros jurados Muchísimas gracias A Karen Schwarz Gracias Nosotros nos vamos Esta mañana A las ocho De la noche Los dejamos Con Mónica Delta Hasta mañana Chau 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 Chau